Yo recomiendo la uchuba para los niños. Una uchuba, cuando el niño se despierta, se le pone la pepita de uchuba en la boca. ¡Qué rico dársela! Los ajitos, cuando se van a acostar con la limonada, la cebollita, como decíamos, cocinar la cebolla larga. Hay cantidades de productos en la cocina que nos sirven masticar lechuga, masticar repollo. El repollo es excelente, es inflamatorio. Entonces, si yo mastico repollo, ese juguito lo puedo tragar después de haberlo tenido harto tiempo en la mucosa bucal, las glándulas salivales lo van llevando a donde se necesita y el pH inmediatamente uno lo mastica, le va sirviendo bastante para que la digestión sea mejor y el pH se estabilice. También está el bicarbonato. No, una gran cantidad. Pero es que mire, productos en el diccionario. Bueno, el diccionario nos ayuda muchísimo para esto. Claro. Y el libro de recetas amazónicas nos da cómo hacer desayunos, almuerzos, calditos, los calditos caballunos, el caldo, la changua, los caldos de vegetal. Bueno, es que todo eso. Mire, Lucy, Colombia no solamente está llena de buenos productos, sino de buenas recetas también. Y además, como podemos ver, recetas que ayudan muchísimo a recuperar la salud. Así que tenemos, pues, libros y productos que nos pueden ayudar. Pero seguro muchas personas quieren un poco más de atención personalizada. Así que se pueden comunicar con Lucy Hoyos para poder hacer consulta al 340-6700. 340-6700. También este correo para que puedan escribir muchas veces. Uno tiene una gran cantidad de cosas que quisiera preguntar. Pero si usted está lejos, no está en Bogotá, pues, el correo electrónico le va a ayudar muchísimo. O los domicilios. Lucy. ¿Qué hablamos de los domicilios? Lucy Hoyos. www.hotmail.com, estos datos que están apareciendo en pantalla para que tomen nota, para que escriban. Y, por supuesto, los domicilios, los domicilios que se pueden hacer desde cualquier lugar del país. Cualquier solicitud que tengan ustedes para hacerlo, podemos mandar el libro, los libros que tenemos nosotros, o algún producto que necesiten que no consigan en su región. Nosotros lo estamos despachando a todo el país. Así es de que consúltenos, llámenos, escríbanos. Y, pues, nosotros también tenemos cursos, vamos a cualquier parte del país. Yo voy y enseño a cocinar de todo, así como hacemos con Luz Arango aquí, haciendo el sabor de hogar, aprovechando las cascaritas de plátano, de papa, de chontaduro, las raíces, las semillas. Esos cursos que hacemos como una propuesta nutricional, ecológica y ambiental para que aprovechemos todo y no votemos nada. Todavía podemos hacer cursos, consultas, domicilios. Bueno, vamos a donde ustedes nos necesiten. Así es de que llámenos, llámenos y rica estar con ustedes. Claro que sí, ya saben que el teléfono es 340-6700, 340-6700. Una oportunidad, pues, bien interesante de poder alimentarnos bien y lo cual, pues, representa una nutrición adecuada. Y, por supuesto, la ayuda definitiva en problemas como el que, pues, estábamos tomando el día de hoy, que es la intoxicación de nuestro organismo. Ahí está la solución. Podemos afarse de todas esas toxinas. Aquí está, les recuerdo el teléfono, 340-6700. Pues, a Luz y Hoyos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A todos ustedes un abrazo inmenso y espero, pues, que ya para la cena y para el desayuno estén pensando en cambiar saludablemente esos hábitos alimenticios. Un abrazo.